¿Qué? As a Surprise de Los Pechos Boys ¿Lo puedes cantar un poco? ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Que no sé lo que va a pasar mañana ¿Qué es lo que menos te gusta de tu trabajo? La impermanencia ¿Qué es lo que te gusta de vivir en Buenos Aires? Que tengo... Que tengo todo a mano ¿Cuál es la diferencia entre Buenos Aires y Maipú? Que en... Que en Maipú... Hay pocos edificios Una cosa de Maipú que te gustaría que esté acá en Buenos Aires El bicicross que no está más ¿Cuál es el mejor consejo que te dieron cuando empezaste a actuar? No empujes ¿Cuál fue el mejor consejo que alguna vez recibiste? Eh... Eh... En... Una... Un... Uno que me dio mi mamá Que es... Eh... En la vida sé como la garza Que se mete al barro pero no se ensucia el plumaje ¿Con qué cosa no podrías vivir sin ella? ¿Con qué cosa no podrías vivir? ¿Con qué cosa no podrías vivir? ¿Con qué cosa no podrías vivir? Si... ¿Con qué cosa? Si te falta esa cosa no podrías vivir Eh... Ah... La libertad ¿Cuál fue el momento más bizarro que viviste con un fan? Me fui de viaje Conocí Europa con un fan ¿Te acordás cuál fue tu primera línea en tu primer trabajo como actor pago? Si... Eh... La familia Montalbán Si... Lo buscan en Obtetricia En... Cara Bonita O Rostro de Venganza, no me acuerdo Caterine Fulop Si... Bueno, ¿y? ¿Seguimos? ¿Tenés un mal hábito que te gustaría cortarlo? ¿Qué hábitos tengo? ¡Ugh! Lo que pasa es que no hay tiempo pero tengo más malos hábitos Eh... No... Tuve... Tuve uno mucho tiempo y lo corté Que era hacer pis en el lavatorio Sí... ¿Cuál es tu equipo de fútbol preferido? River ¿Jugás al fútbol? Mmm... Soy un buen pescador ¿Cómo describirías el mítico partido de Inglaterra-Argentina? Eh... Como... Un día en el Coliseo con Julio César ¿Quién es tu jugador argentino preferido? Eh... Y Messi ¿Cómo es Mike cuando lo conoces en persona? Eh... Observador ¿Cómo te describirías a vos mismo en tres palabras? Eh... Eh... Ocio Regalos Comida ¿Cuál es tu trago preferido? El Gin Tonic ¿Cuál fue tu última comida? Eh... Un... Un desayuno que me preparó Sofía ¿Le tenés miedo a algo? A la inseguridad ¿Con quién te diste el primer beso? Con un bebé Con un bebé ¿Cuál es tu programa favorito de televisión de todos los tiempos? Eh... Eh... Monty Python, Flying Circus ¿Tenés algún talento oculto? Eh... ¿Tenés algún talento oculto? Un talento oculto... Eh... No sé... Ay... Eh... ¿Para qué? Sé armar muy buenos cigarrillos, por ejemplo ¿Qué película te hace llorar? Eh... Mrs. Dobfire Perfume de mujer Eh... Perfecto asesino Me acuerdo y me pongo yo ¿Qué película te hace reír a cargajadas? La fiesta inolvidable De Peter Sellers ¿Qué personaje te hubiese gustado interpretar? Eh... Alejandro Magno Alejandro Magno ¿Qué es lo más valiente que alguna vez hiciste? Eh... ¿Qué es lo más valiente que hice? ¿Qué es lo más valiente que hice? ¿Qué es lo más valiente que hice? Ah... Eh... Me fui a Chile con 12 años Sin avisarle a mi mamá Me tomé un camión con un avión ¡Mamá! Estoy en Santiago ¡Oh! ¿Qué es lo más estúpido que alguna vez hiciste? ¿Qué es lo más estúpido que alguna vez hiciste? Ay... ¡Ay! Eh... Me mojé el pelo tirando la cadena Me metí la casa así y tiré porque no andaban los... Lo... Las canillas El lavabo no andaba, entonces me metí la cabeza en el inodoro y le pedí a alguien que apretara el botón ¿A quién tendríamos que estar siguiendo de forma obligatoria en redes sociales? ¿Qué es lo que más te gusta de internet? ¿Qué es lo que más me gusta? ¿Qué es lo que más me gusta? ¿Su manipulación? ¿Qué es lo que menos te gusta de internet? Su egoísmo ¿Cuál es tu look preferido entrecasa? En bolas, con calzoncillos ¿Cuál es tu look preferido para salir? Mi look preferido para salir es... Creo que el total black Con botas y demás, botas Y mezclando prendas Depende del evento también, la situación ¿Cuál es tu lugar preferido para visitar? ¿Cuál es mi lugar preferido para visitar? Mendoza ¿Tenés tatuajes? No Si te tuvieras que tatuar, ¿qué te harías? Si me tatúo, no... No... No me gustaría ver piel después Entonces por eso no tengo nada ¿Qué superpoder te gustaría tener? Oh, la invisibilidad ¿Cuál es tu puteada preferida para ver un partido de fútbol? Reconcha de su madre La reconcha de su madre La re putísima madre Una cosa así Siempre con re adelante ¿Qué estás tocando, Mike? Improvisación ¿Tenés algún ritual antes de actuar? No, quiero un ritual no Puedo vocalizar Vocalizar Tipo carvay 40, carvay 40, carvay 40, carvay 40, carvay 40, carvay 40, carvay 40 Ese tipo de cosas ¿Tenés algún ritual después de actuar? Comer Casi te diría que actúo para comer después Teatro, ¿no? ¿Qué te apasiona? ¿Qué me apasiona? La música La música Ahí, ahí, ahí La música me apasiona La música me apasiona Es lo que más me apasiona Y la comida ¿Qué cambiarías del ser humano? ¿Qué cambiaría del ser humano? Otro O sea Si viniese Un genio Le diría No haber sido nunca Pedí un deseo No haber sido nunca Es horrible Pero bueno Es así ¿Qué consejo le darías a tu voz de 15 años? A vos cuando tenías 15 años Relax Que venís bien Si alguien tuviese que hacer de vos ¿Quién sería? Eh... ¿Quién podría ser? Estefan Edberg Un ex tenista Sí Es muy parecido Ahora está más grande ¿Puedes interpretar algún personaje o dibujito conocido? ¿Interpretar? Eh... Tipo... Su voz Por ejemplo Manotas Ven para el acuario Caray, mamá pulpa Manotas Gran manotas ¿Qué cosa querrías que desaparezca acá a 100 años? Eh... El dinero ¿Quién es tu ícono de fashion? Eh... David Bowie ¿Qué animal serías? El águila calva Sí ¿Cuál es la mayor sorpresa que recibiste alguna vez? Eh... Que... Copola te vaya a ver al teatro ¿Cuál es la mejor sorpresa que vos hiciste? Me le aparecía a mi mamá en el living después de tres meses que no me veía ¿Qué haces para desestresarte? Me desobligo Acá, acá, acá Me desobligo Una más Dale Me des... ¿Qué haces para desestresarte? Me desobligo ¿Quién es tu actor favorito? ¡Hey! Gary Olman ¿En qué actuaste que te hubiese gustado que la gente le preste más atención? En San Martín Historia Clínica ¡Sí! Listo Muy bien Bien ¿Hacemos un avance?